Nicolás Joaquín ¿Quieres ser el esposo de María Elvira? Sí, quiero ser el esposo María Elvira, ¿quieres ser la esposa de Nicolás Joaquín? Sí, quiero María Elvira, ¿no? Sí, quiero ser la esposa de Nicolás Joaquín Yo, Nicolás Joaquín, me entrego a ti, María Elvira, como esposo y te recibo como mi esposo Prometo serte fiel en la alegría y en el dolor, en salud y enfermedad Para amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, María Elvira, me entrego a ti, Nicolás, como esposa y te recibo como mi esposo Prometo serte fiel en la alegría y en el dolor, en salud y en enfermedad Para amarte y respetarte todos los días de mi vida When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl, you're amazing Just the way you are The way you are The way you are Girl, you're amazing Just the way you are When I see your face When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you smile, baby The whole world stops and stares for a while Cause girl, you're amazing Cause girl, you're amazing Just the way you are Girl, you're amazing Just the way you are